El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, y su homóloga de Corea, Kang Kyuhua, revisaron en Seúl los principales temas bilaterales e identificaron las nuevas áreas para trabajar de forma conjunta como las industrias creativas. Tratamos todos los temas, los propios de la relación bilateral, asuntos relacionados con nuestra región, asuntos relacionados con esta región y también tratamos temas de interés multilateral. El gran resultado de ese encuentro fue el de la profundización de las relaciones con Corea, poniendo particular atención en la creación de condiciones que permitan avanzar en la más rápida evacuación de los mecanismos propios de admisibilidad y en la identificación de tareas conjuntas en el escenario multilateral, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la lucha global contra la corrupción. El canciller Trujillo solicitó que Corea apoye la aspiración de Colombia de ingresar al Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, el APEC. Ambos cancilleres destacaron la solidez de los lazos bilaterales y expresaron el propósito de identificar y desarrollar nuevas áreas de trabajo conjunto. Manifestaron el interés en celebrar reuniones regulares de alto nivel para profundizar la relación y explorar la posibilidad de una visita presidencial en la segunda mitad de 2019. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.